Los integrantes de la Comisión de Nomenclatura de las Calles de Girón, formada en el seno municipal, se reunieron por primera vez después de la asunción del cargo de las nuevas autoridades. La misión del Grupo de Ciudadanos es definir los nombres que llevarán calles, avenidas y otros espacios que carecen de una identificación. El trabajo inició desde la anterior administración en la que estuvo encargado el doctor Rodrigo Coronel en calidad de vicealcalde, sucediéndole en esta oportunidad el licenciado Javier Panamá. Y hoy, al haber este cambio de administración, pues se tuvo que conformar nuevamente con los concejales entrantes. En consecuencia, los tiempos fijados debieron ser revisados. Y socializar parte de lo que ya se había llevado a cabo, de lo que ya, el trabajo que se había avanzado. Con ello, se cierra la participación de la ciudadanía e ingresa la comisión a dilucidar. Al tener este proceso de transición, se haga una extensión en el tiempo para que la población jironense en sí sea partícipe de esto, de que sean los proponentes de los nombres, de las nominaciones a estos espacios públicos. El Consejo Cantonal ha decidido ya cerrar nuevamente este proceso de participación, este caso de la ciudadanía. Son 14 calles principales y 20 de retorno las que deberán ser nominadas por la comisión, pero se han presentado tan solo 10 propuestas. Muy pocos. Habría que analizar y específicamente dentro de la comisión, porque recuerden que para ello también está en base a una ordenanza que tienen que cumplir con ciertos requisitos. Pero existe preocupación por parte de los integrantes de la comisión que son ajenos al municipio. La falta de información que se comprometió la municipalidad en entregar para el respectivo análisis. En la última sesión a la que asistí, se resolvió conceder un plazo, sí, para que la ciudadanía aporte con sugerencias. Debe haberse hecho, yo no conozco. Pero lo que sí recuerdo es que al día siguiente de aquella sesión debía haberse nos entregado a los comisionados copias de todos los documentos que construían a base de la comisión para saber en qué terreno pisamos, cuáles eran las calles por nominarse, cuáles eran las plazas, cuáles eran los bienes por nominarse. Y en fin, en mi caso muy personal, al que me referiré siempre, no conozco absolutamente nada de qué es lo que se va a nominar. Recuerdo que esto fue un proceso de un tiempo largo, no sé por qué es que no pidieron en su momento oportuno, porque recuerden que esto fue un proceso ya de hace bastante tiempo que inició con el doctor Rodrigo Coronel. Le pido personalmente la mayor de las disculpas, porque en este caso usted está como delegado y debería estar invitado, pero espero que para unas próximas reuniones se les invita a todos los vinculados de la sociedad. La preocupación mayor de la comisión es la grande responsabilidad histórica. Porque vamos a poner nombres que a unos no les gustará, que a otros sí les gustará, que a unos merezcan, que a otros no merezcan. Pero esa responsabilidad la asumimos nosotros, los comisionados. Alguien más tarde va a decirle, señorita Pulana nombró, el señor Pulana nombró. ¿En base de qué? ¿Cómo así? ¿Cuáles son los parámetros que la comisión, aparte de lo que diga la ordenanza, cuáles son los parámetros que la comisión ha observado para esto? La sugerencia de la ciudadanía, la opinión ciudadana. De eso solo se han recibido 10 opiniones. ¿Y la comisión qué va a hacer de entre los 10? En mi caso es la primera vez que recibo material sobre esto. ¿De qué voy a opinar? Esta es una responsabilidad histórica que debe conllevar certezas de lo que se está haciendo y debe quedar una constancia pública de la actuación de cada persona. Esperemos que desde ahora cambie esta situación, porque para eso estamos nosotros, para proponer también estos cambios dentro de la sociedad. Primeramente le pido, señor secretario, se les haga llegar la ordenanza, la copia de los oficios y de las resoluciones. Para que más tarde no se diga, Milton Calle le llamó así a tal Calle, o doña Isabel lo hizo, ¿no? Toda, es una, toda una comisión. Bueno, más, aprovechando de eso, yo sugeriría que una vez que la comisión haga el escogitamiento de las nominaciones, se dé a la luz. Así va a llamarse, para que la gente aún tenga un espacio de cuestionamiento, si lo considera. En sí fuera bueno, en este caso, aprovechar los medios de comunicación y dar a conocer los, en resumen, el pedido desde que hemos estado en el gobierno parroquial durante algunos años, hemos pedido que tener un documento donde podamos poner los nombres. Y necesitábamos una ordenanza, ahora ya la tenemos. Entonces yo, como un pedido a la ciudadanía, en el caso de que ellos requieran dar su opinión en nombre de las calles, lo hagan basándose en un historial, pero un historial que nos identifique como Cantón, más no un historial personal. Tiene que haber un documento, aquí tendrá que reposar luego un archivo, con cada nombre, un historial con cada nombre, el porqué, con la motivación y el argumento. Y volverán a mantener una reunión el 17 de septiembre a las 14 horas. Se informó además que cuando termine el proceso en Girón, continuarán en las parroquias.